Monte queda indicaciones, viene la pelota al área, va a saltar por allí, Ábalos La cabeza de Udayed, para despejar, completaba, muy buena esta, y que la tiene es Ortega para Paolo Es de movimientos un tanto lamentablemente hasta el momento, ya le va a salir eso espero Me parece un movimiento muy lento Cristian Ortega, yo no lo veo metido en el... Para Ábalos, Udayed, ¿por qué retrocede? Porque la tiene más clara que yo y por eso rescata la pelota Por eso está jugando ahí, John, jugando con Mazzucco, este es Martín, Mazzucco que manda el centro, Ábalos Revienta Udayed, ¿hablón Don Gato? Va a venir el centro de Lobera, la quiere Ortega, se mueve Udayed, también está Carlitos La pelota, el primer palo Udayed que la mandaba para atrás, no llegó el segundo cabezazo si no estaba adentro, eh Ah, yo compro toda esa ripita de un peso en la final, no termina contando, ¿no? ¡Cuánto aguita! En la tercera división Centro, queda bollando, rescata Udayed Corre por Ábalos, tampoco Mazzucco, viene el centro, la pelota al área, quedaba a mitad del camino, Arte La tiene muy bien Un golazo Fue en este segundo tiempo, a los 14 minutos Udayed Se la llevaba López Sigue Udayed controlando